Hola, soy Marcos, en pocos días voy a acabar el curso, mi paso por este colegio. Tengo muy buenos recuerdos, aunque estoy deseando empezar una nueva etapa. Quiero dar gracias a todos los profesores y profesoras por lo que me han enseñado, por lo que he aprendido con ellos. Muchas gracias, nunca os olvidaré. Hasta pronto.